Parque Industrial Olavarría, Centro Industrial de Olavarría e Iteco, invitan a la vigésima cena Día de la Industria en Olavarría. Sábado 30 de septiembre, en El SEMO, Avenida Circunvalación y Poirredón, con el auspicio de Municipalidad de Olavarría, Loma Negra y El Popular Medios. Sábado 30 de septiembre, en El SEMO, Avenida Circunvalación y Poirredón, con el auspicio de Municipalidad de Olavarría.